Ser conquistador se siente de verdad Se siente cuando das Lo mejor de ti a los demás Es sentir que puedes ayudar Que puedes intentar Dar al mundo un poco de paz Sentir que puedes reírte de verdad Sentir que Dios te puede salvar Ser conquistador y ser un campeón Es disparar balas de amor al corazón Es hacer lo imposible Pues Dios vive así En un grupo de guerreros del amor Ser conquistador se siente de verdad Se siente al acampar Bajo frío, bajo calor Es sentir que puedes aprender Mientras creces sin pensar Que te hace sombre para el Señor Sentir que en un mundo lleno de dolor Tú llevas salvación al que necesita Ser conquistador y ser un campeón Es disparar balas de amor Es disparar balas de amor al corazón Ser conquistador y ser un campeón Ser conquistador y ser un campeón En un grupo de guerreros del amor En un grupo de guerreros del amor Ser conquistador y ser un campeón